Evangelio de hoy, viernes 22 de abril de 2022, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas junto con el sumo sacerdote, y con Caifás, y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo. Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14 En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, Me voy a pescar. Ellos contestan, Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amanecido cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, No. Él les dice, Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo echaron, y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, Traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, Vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesucristo, ¡Qué privilegio tuvieron tus apóstoles! Ellos pudieron hablar, comer y convivir contigo, cara a cara. Ayúdanos a darnos cuenta en esta oración, de que nosotros no estamos tan lejos de poder tener esta misma experiencia. Porque tú siempre sales a nuestro encuentro. Nos ofreces el alimento, que es tu palabra y tu eucaristía. Danos la gracia de poder escucharte, Señor. Señor, danos el ímpetu y el liderazgo de Pedro, que supo reconocerte a pesar de su debilidad. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, oraciones en video. Recordemos bien todos, amados hermanitos, que no podemos anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de nuestras acciones en nuestra vida. Quien nos escucha y nos ve debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye de nuestros labios. Y dar gloria a Dios. Me viene ahora a la memoria un consejo de San Francisco de Asís, que daba a sus hermanos. Predicad el Evangelio, y si fuese necesario, también con palabras. Predicar con la vida el testimonio, amados hermanos. Si reconocemos a Cristo, si reconocemos que nos ha llamado y nos ha invitado a recorrer su camino, que nos ha elegido, anunciaremos y daremos testimonio. Pero solamente será posible si estamos junto a Él, justamente como Pedro y Juan y los otros discípulos. Como dice el pasaje del Evangelio de hoy, hay una cercanía cotidiana con Él y ellos saben muy bien quién es. Lo conocen. El evangelista subraya que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía bien que era el Señor. Y esto es un punto importante para nosotros. Vivir una relación intensa con Jesús, una intimidad de diálogo de vida, de tal manera que lo reconozcamos como el Señor y le adoremos. Hoy haré una oración especial por todos aquellos que han perdido la fe. Amado Señor, tenemos una enorme necesidad de encontrarnos con tu amor redentor. Aumenta nuestra fe para saber reconocerte en la oración y en tu palabra. En las demás personas, en los incidentes de nuestro día a día, en nuestro testimonio, ¿qué es lo que más puede valer en la evangelización? Así que ayúdanos Señor a ser coherentes, que no nos olvidemos que nada convence tanto como la caridad auténtica, hecha disponibilidad, servicio y entrega a los demás. Amados hermanos, si alguno quiere compartir su oración especial para todos aquellos que han perdido la fe en la caja de comentarios, se los agradeceremos infinitamente. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.